José Ariel Contreras Buenas tardes mi gente, buenas tardes a toda mi gente de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales Buenas tardes a todos los amantes del béisbol Bueno, quiero responderle también a estos periodistas No sé, el periódico ese que escribió sobre Yuli, sobre Abreu Increíble como todavía la gente en Cuba tiene los ojos cerrados y siguen comiendo basura Y todavía creen que la revolución, que el comunismo Ahí están mirando como te usan Y en el momento que ya tú tienes otra idea Otra percepción de la vida De una vez te empiezan a tirar como si fueras un... Bueno, como lo que dicen ellos, que somos unos traidores Nosotros somos cubanos Nosotros somos cubanos Solo que decidimos no bajar la cabeza más ante un régimen que ha oprimido un pueblo por 63 años Esa es la diferencia Pero cuál es la diferencia en que sale el lanche, en que sale el que viene a jugar béisbol Somos los mismos Tenemos los mismos derechos Tenemos la... Podemos decidir por nuestra familia, por nuestros muchachos, que tengan un futuro mejor Y es increíble como sin saber cómo funciona la asociación de peloteros Como los objetivos que nosotros tenemos, lo que nos hemos propuesto Que más que políticamente es ayudar a todos los peloteros cubanos que están alrededor del mundo Tratar de unirnos, que eso es lo que les molesta Que estamos unidos, peloteros de todos los niveles, desde clase A hasta grandes ligas Los que están jugando en Corea, que están jugando en Japón Retirados como yo Que ya no tienen la posibilidad de representar a Cuba en la loma Pero la represento por lo menos con el corazón Que estamos unidos y estamos luchando por una misma causa Para ayudar, unir y tener todos los peloteros en una misma línea Y eso es lo que les molesta a ustedes Eso es lo que les molesta a ustedes Siempre es... Nos han tenido divididos por 63 años Nos han tenido a los cubanos divididos por 63 años Han tenido familias divididas por 63 años Y nosotros, en un mes que llevamos, hemos podido lograr todo esto Ese es el miedo de ustedes Porque ustedes tienen miedo a que le digan la verdad De quien venga Y ese es el problema Nosotros somos béisbolistas Hace 20 años que me quedé en este país Y sigo diciendo lo mismo Somos béisbolistas Y es lo que sabemos hacer Pero ustedes ligan el béisbol con la política Ustedes ligan todo con la política Y es el problema Pero ese es su problema Y de nuevo Lo estoy diciendo hace un año Hace ya seis meses Desde que salieron la gente a la calle Su día va a llegar Y no están muy lejos Y ustedes lo saben Y por eso tienen miedo Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta hacer Vamos a seguir uniendo todos los cubanos En donde quiera que estén Sean peloteros o no sean peloteros Lo vamos a seguir uniendo Y esta calza va a triunfar ¿Por qué? Porque es una calza justa De ayudar Unir Y una calza de respeto Que es lo que están mirando todos ustedes Y por eso le temen Entonces nosotros vamos a seguir trabajando Y vamos a lograr Este clásico también nos podemos ver Vamos a ver qué clásico que viene Vamos a ver Todavía falta para el clásico Vamos a seguir trabajando Vamos a dar lo mejor de nosotros aquí Para que esta calza funcione De una forma u otra Y la asociación de peloteros Mayor League Baseball Todo el que tenga que tomar la decisión Van a tener en la mano Pruebas De que esto es una calza justa Y que lo que queremos es ayudar Y que el béisbol Siga triunfando En todo el mundo En Cuba también Porque los cubanos se merecen un béisbol mejor Mi respeto para todos los muchachos que están en Cuba No estoy hablando No tengo nada que ver Siempre lo he dicho No tengo nada que ver con ustedes Mi respeto para ustedes La calidad está Por eso los que llegan aquí triunfan Porque salen de ahí Y vamos a seguir Para arriba el lío Guapo y fajado Patria y vida ¡Suscríbete al canal!